Te invito en esta ocasión a sumergirnos en los vibrantes colores y elegantes collares de Loricha Changó, poderoso dios de la religión yorua. ¿Estás listo para descubrir sus secretos? Los colores que representan a Changó son el rojo y el blanco. El rojo se asocia con la tela roja conocida como la tela de la muerte en la cultura yorua. Este color simboliza también la pasión, la intensidad, la sangre, la lucha, la virilidad y el fuego que caracterizan a este oricha. Es un color lleno de energía y poder. Pero aquí viene un giro interesante. Changó también tiene una conexión especial con Opatala, quien es el único oricha capaz de calmar la impetuosidad de Changó. Por eso, el uso del color blanco en su representación actúa como un equilibrante de su energía. Es como un yin y un yang, por así decirlo, que mantiene la armonía en su culto. Los collares que se elaboran en honor a Changó son verdaderas obras de arte. Están hechos con cuentas de sus colores alternando el rojo y el blanco. Cada cuenta lleva consigo una carga de significado y devoción hacia el oricha. Son símbolos de protección y conexión espiritual con el oricha Changó. En resumen, podemos decir que los colores rojo y blancos son la esencia de Changó mismo, representando su pasión y su equilibrio. Los collares elaborados con esos colores son más que accesorios. Son símbolos de devoción y protección en la tradición religiosa yorua. ¿Conocías esa fascinante relación de Changó con estos colores? Cuéntamelo en los comentarios.